¿Qué significa el potencial que hay todavía? Por jugar, ¿no? Hay mucho talento acá y no se ha producido lo que se quiere, pero estamos en eso, este es un trabajo, nunca dije que iba a ser fácil. Yo no voy a hablar de plazos, no porque quiera quedarme eternamente en alianzas, sino porque acá estamos en el día a día tratando de mejorar. El no ganar el clásico hizo ver a algunos como que habíamos perdido el campeonato y no todos tenemos la fortaleza de enfrentar las cosas. Ahí hubo un bajón que no debe ser lógico, pero que estábamos alentados con ser punteros y la historia de repente hubiera cambiado y no estaríamos hablando de este momento, ¿no? Que algunos creen que es el peor y yo creo que no es el peor. Estamos en un momento en el cual estamos luchando por hacer frecuente un juego y que como parte de esa propuesta de buen juego podamos sostener los resultados, no algo que no hemos podido y de lo cual yo soy el único responsable. Raymond creo que está en un muy buen momento físico. Acá las indisciplinas se corrigen y acá las indisciplinas no son aceptadas. Y si eso hubiera ocurrido, otro sería el de venir, ¿no? No ha existido esa distancia entre Manco y mi persona. Es la misma opción de que, por ejemplo, no fue Trujillo, en otro no estuvo Guizasola, en la otra... Entonces, el once se puede hacer con los 22 jugadores. Estamos en Alianza, ¿no? Todos los días hay una historia diferente que vende, ¿no? Que se ve el técnico, que viene otro, que pelea con Manco. Yo he hablado, de hecho, hasta la saciedad. Yo no voy a contestar ese tipo de cosas porque estoy metido en mi trabajo. No tengo tanto nivel de concentración como la gente piensa para hablar todos los días de lo que se inventa alrededor de Alianza. Acá estamos haciendo un trabajo serio, profesional. Y yo creo que por volumen de trabajo, por talento de los jugadores, por la capacidad que tiene el comando técnico, este trabajo tiene que salir a luz en algún momento. Estamos confiando en que el volumen de trabajo ha sido el adecuado y que esa historia en algún momento va a cambiar. Y cuando cambie, seguro algunos estarán incómodos también. Eso es parte de dirigir un equipo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!